¡Hola, hola Browers! ¿Cómo estamos en este día? Yo soy Lina M y tú estás en el lugar ideal si lo que buscas es una aventura que te cambie la vida. No tengas miedo y lánzate hacia una nueva experiencia. ¿Te estás planteando vivir una temporada en Canadá? Entonces de seguro has pensado en mudarte a ciudades como Toronto o Vancouver. Nadie niega que sean destinos geniales, pero... ¿Y si te dijéramos que existen otras alternativas? Si te gustan los deportes de aventura o de nieve, el lugar que te vamos a proponer te va a fascinar. Imagina esto, un paisaje de ensueño rodeado de montañas, lejos del ruido y del estrés. Te estábamos hablando de Whistler. Y hoy te contaremos todo lo que debes saber para estudiar, trabajar y pasar una encantadora temporada en esta fascinante ciudad canadiense. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los videos que tenemos para ti. Ahora sí, a lo que vinimos. Whistler es un escenario turístico muy demandado, ubicado a una hora y media en auto desde Vancouver. Donde su alusión turístico te garantiza días de intensa actividad, fiestas por doquier y lugares repletos. Cada año, más de 3 millones de turistas vienen a este pequeño pueblo resort para practicar deportes. En invierno, actividades como esquí o snowboard y en verano llegan los fans del ciclismo, kayak y montañismo. No te vamos a mentir, después de las altas temporadas turísticas, hay momentos en que Whistler puede parecer un pueblo fantástico. Pero si no tienes problema con relajarte unos días en un lugar tranquilo y recargar energía hasta la siguiente oleada de turistas, entonces este es el lugar ideal para ti. Debes saber que a pesar de que Whistler es el tamaño de un pueblo pequeño, tiene todas las comunidades de una gran ciudad. Allí podrás encontrar cine, locales de ropa, restaurantes y todo lo que esperas encontrar en una gran urbe. En Whistler existe una amplia variedad de cursos con institutos de primer nivel. Sin desmeritar los demás, los cursos que más se destacan tienen que ver con deportes, como por ejemplo los cursos de alpinismo, guía de mountain bike o de esquí. Lo mejor de todo esto es que en estos cursos, el salón de clase es la impactante naturaleza que rodea a Whistler. Estos cursos junto con los de marketing u hostelería son cool. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes una gran ventaja. Porque mientras estudias te permiten trabajar medio tiempo. Y una vez finalices tus estudios, cuentan con práctica profesional. Mientras que si solamente haces un curso de inglés en Vancouver o en cualquier otra ciudad, no vas a poder trabajar al mismo tiempo. Como ya te lo mencionamos, Whistler tiene dos temporadas muy fuertes, verano e invierno. Allí residen unas 11.000 personas, 3.000 se suman solo durante la temporada y otras 12.000 personas tienen una segunda residente. La ciudad recibe 3 millones de turistas al año. ¿No parece una locura? Pues bien, con estas cifras nos atrevemos a decir que encontrar trabajo en Whistler no será para nada difícil. Por su caudal de turistas, hablar español te puede ser muy útil a la hora de buscar un trabajo en Whistler. Pero saber inglés es imprescindible. Fuera de eso, acceder a puestos de trabajo en el mundo de la hostelería no tiene mayor complejidad. Por el contrario, para conseguir puestos de trabajo relacionados con los deportes, necesitarás tener conocimientos e incluso certificados que avalen tu capacidad como monitor, guía o instructor. Así que ya sabes, ármate un currículum muy sincero que resalte tus fortalezas y si las tienes, que esté enfocado en tus experiencias. Si tienes de pronto dudas sobre cómo buscar trabajo en Canadá, acá te dejamos un video en el que podrás encontrar 8 consejos muy útiles para encontrar ese trabajo que tanto quieres. Y claro, lo podrás ver en la cajita de descripción. Un consejo más para cuando consigas trabajo. La economía de Whistler está sustentada en el turismo, así que cuida mucho a sus visitantes. Por eso debes ser responsable, puntual y hacer tus tareas sin regatear esfuerzo. Encontrar trabajo en Whistler es fácil, pero conseguir vivienda puede ser toda una odisea. Nuestro primer consejo al respecto es calma, porque si sigues estos tips podrás encontrar un buen sitio. Hay fechas clave para mudarse. A principios de mayo cierra la estación de esquí y es el final de la temporada de invierno. La gente se va y deja accesible muchas habitaciones, casas y apartamentos. Por lo que debe ser rápido para encontrar cualquier vacante antes de que llegue el verano. Abril es buena época para empezar a mirar. Durante septiembre y octubre la temporada de biking sigue a pleno. Ya en noviembre empieza el accommodation work, por lo que hay que estar atento y hacer que mucha gente sepa que estás buscando dónde vivir. También deberás saber que existen varias aplicaciones en donde podrás buscar vivienda. Cracklist es una plataforma en la que la mayoría de arrendadores en Canadá hacen sus ofertas de hogares. Además, también podrás hacer tu anuncio como interesado en encontrar habitaciones. Además, en Facebook existe Whistler Housing Rental for Locals. Este es el grupo en donde debes unirte apenas decidas que vas a irte a vivir a Whistler. Aquí la gente está muy alerta a cualquier oferta, así que tú también debes estar. También es útil para encontrar compañeros de apartamento, ya que siempre es más fácil encontrar alojamiento en grupo que solo. Ya que entramos en materia de costos, debes saber que vivir en Whistler es un poco más costoso que en algunas ciudades de Canadá. Tu mayor gasto será el alojamiento. Y en líneas generales, un apartamento de una habitación puede ir desde los $1,800 dólares canadienses a los $3,200 dólares canadienses. Y una habitación compartida parte de los $750 dólares canadienses. El transporte público tiene horarios frecuentes en invierno y un poco más espaciados en verano. Un pasaje ronda los $2,5 dólares canadienses. Un pasaje mensual cuesta $65 dólares canadienses. Y semestrales por $330 dólares canadienses. En cuanto a los supermercados, los precios exhibidos en los stands no incluyen impuestos. Así que ten cuidado con eso. Pero para dar una cifra aproximada, es posible acomodarte con unos $300 dólares canadienses mensuales. Una de las mejores opciones para moverte es en bicicleta o caminando. El Valley Trail es un sendero pavimentado y libre de autos que se extiende por más de 40 kilómetros. Y te conectará con los barrios, lagos y miradores de Whistler. Es de hecho perfecto para este fin. Eso sí, ten en cuenta que al andar en bicicleta es obligatorio que utilices casco. Y muy recomendable que uses ropa visible. La otra opción es el transporte público, bajo los precios que te acabamos de mencionar. El Whistler Transit tiene varios recorridos, incluidos tres servicios gratuitos. Por último, viajar entre Whistler y Vancouver es muy sencillo, pues existen muchos servicios que hacen esa ruta. Whistler tiene inviernos húmedos y fríos y veranos secos y cálidos. En promedio hay 11 días al año que superan los 30 grados centígrados y 24 días por debajo de los menos 10 grados centígrados. Por su ubicación dentro del continente, el clima de esta ciudad suele cambiar drásticamente en un mismo día. Esto es algo que ocurre en todas las temporadas. Lo interesante es que la duración de los días también varía notablemente. El día más corto es el 21 de diciembre, con tan solo 8 horas de luz natural. Y el día más largo es el 21 de junio, cuya luz dura 16 horas y media. Sorprendente, ¿no crees? Si ya has decidido vivir en Whistler y te gusta salir de fiesta, pues te contamos que esto no será ningún inconveniente. Porque ahí la noche tiene mucha actividad y la mejor zona para encontrarla es el centro de la ciudad. Donde se concentran la mayoría de restaurantes y bares, todos a una distancia que se puede cubrir fácilmente a pie. Si quieres una recomendación, te podemos decir que Mojo's y Max Fish son dos de los nightclubs más concurridos. Pero si quieres un plan más tranqui, como por ejemplo ir a un pub, podrías visitar Dublin Gate Irish Pub. Un lugar con platos abundantes, la mejor sorpresa y música en vivo. Todavía no te lo dijimos, pero Whistler Mountain y Blackcomb Mountain son dos picos de cerca de 2.200 metros que rodea a Whistler. Para muchos se tratan de las mejores montañas para esquiar en toda Norteamérica. Algo que debes tener muy en cuenta para tus aventuras outdoor. Pero si no quieres entrar en contacto con la nieve, podrías visitar el Whistler Museum o el Audion Art Museum. ¿La historia y el arte no es lo tuyo? No hay problema, porque en Whistler hay muchas otras opciones. Como pulir tu técnica de lanzamiento de hachas en Forge Axe Throwing. O disfrutar del paisaje en la Peak to Peak Cóndola. La telecabina que une Whistler Mountain y Blackcomb Mountain. Enfrentarte a un desafiante juego de escape. O conseguir la mejor foto de perfil en Bungie. Son solo algunas de sus opciones. Además, no olvides que Whistler está muy cerca de Vancouver. Y de sus 10 lugares imprescindibles que debes visitar. Dale un vistazo. Que el enlace te lo dejamos abajito. ¿Qué te parece Whistler? Es un lugar que parece sacado de una película, ¿verdad? Danos tu opinión en los comentarios y cuéntanos. ¿Qué es lo que más te llama la atención de Whistler? ¡Queremos leerte! Para nosotros tú eres muy importante, Grower. Por eso, si te ha gustado este video, deja que lo sepamos dándonos un like. En GrowPro creemos que existen muchas razones para que nos elijas como compañeros de tu próxima aventura. Porque con nosotros jamás te sentirás solo en este proceso. Así que ya sabes, si estás con ganas de vivir una experiencia en Whistler, cuenta con nosotros. Y empecemos a planear la gran aventura de tu vida. Y esto, Growers, fue todo por este video. Espero que les haya gustado un montanán. Y nosotros nos vamos a ver en una próxima aventura. Bye.